Es mi sexto año como ministro de Hacienda del Gobierno de España y jamás se ha producido una injerencia política en la agencia tributaria. No lo permitiría, no lo consentiría y cualquier funcionario de la agencia tributaria que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarlo. Lo que ofrezco a los grupos de esta Cámara esta mañana es la redacción y la aprobación del estatuto que tiene pendiente la agencia tributaria desde su nacimiento en el año 1990. El estatuto que defina claramente cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos, en función de qué méritos se ocupan esos cargos. El ofrecimiento que hace sobre el estatuto es muy interesante. De hecho, nosotros íbamos a plantear eso en una iniciativa pronto. Pero no creemos realmente en la buena fe del Gobierno porque está demostrando desde que inició su mandato que es incompatible con la independencia y con la separación de poderes. Lo ha demostrado en la CNMV, lo ha demostrado en la CNMCE, lo ha demostrado en el Consejo General del Poder Judicial. Y las normas legales están muy bien, pero si no hay voluntad política de que haya independencia en los organismos, a veces se utilizan para controlarlos todavía más.